¡No van a encontrar de nuevo! ¡El buff maniático acaba de arruinar todo! ¡Esto es malo! ¡Y me gusta mucho este planeta! ¡Miren todas las cosas que tiene! ¡Como esto! ¡Es un sombrero! ¡Y para usarlo de noche, lo deslizas así! ¡Y tienes una hermosa llantita! ¡Me encanta! ¡Excelente! ¿Quién querría dejar esto atrás? ¡Tengo que arreglar esto! ¡Ya sé! ¡Llamen a los cerebrotes buff! ¡Los más sabelotodos de todos a violencia! ¡Quieros, quiero ideas! Podríamos crear una realidad alterna donde no haya ningún gorgi y luego irnos a vivir allá. ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Cuándo llevaría eso? ¡Oh! ¡Basado en nuestra actual tecnología! ¡1.7 millones de años! Son muchos años, Tony. ¡Siguiente! ¿Podríamos recostarnos? ¡Sí! Y que los gorg crean que estamos muertos. ¡Siguiente! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Por qué no entramos al correo del bot fugitivo y cancelamos la invitación para... ¡Silencio! O podemos entrar al correo del bot fugitivo y cancelar la invitación. ¿Bizo que es lo que soy? Para que los gorg nunca la reciban. ¡Para que los gorg nunca la reciban! Ahora escriban la contraseña y cancelen ese mensaje. Hacer que todas las contraseñas fueran contraseña fue buena idea. Es tan fácil de recordar. ¡No funcionó! ¡Su contraseña es única! ¿Única? Los Puff no son únicos. Tráiganme mi inhalador. ¡Qué bien funciona! ¡Pero su equivocación traerá a los Corkers y a nosotros! ¡Muéstrame su invitación! ¡Todos están invitados a un...